Dicen que me desenfoco, comentan que tú estás loca Compartimos un chaleco loco, cada quien con quien le toca Un amor de manicomio, de los que me causan insomnios De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio, de los que me causan insomnios De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende Un amor de villas, castillas y de pastillas Yo de urbanización y tú mi rititilla La calle se rumora que tengo pandilla Y pa' tus padres, yo soy la pesadilla Fumando taquilla hasta que el sol alumbra Dando bordas por el viejo San Juan en la tundra Con hueca y con Maxi, super relax Y tú conmigo sientes que estás en otra galaxia Bueno y sano, preguntan el tapestrano Como un loco se puede ganar todo lo que gano Y como una mujer de tu nivel se puede hasta fijar En un hombre que es bipolar y con un fallo mental Díselo más, que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Siendo locos en el mundo Desde el segundo en que te conocí Díselo más, que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Siendo locos en el mundo Desde el segundo en que te conocí Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de cloropin De Sanax De comprar el sax Los contratos de los shows siguen llegando por fax Y mientras la cuenta se ature Y la plata me dure Los doctores no encuentran la medicina que me cure Yo tú loco y tú mi loca Y nadie se equivoca Y no hay mentiras en la boca Borro cinta Pero no se me ve en la pinta Y me enamoré desde que vi tu foto en Insta Yo te llamo No peleamos Siempre arreglamos Si un amor de manicomio Los que ambos llevamos Indique Antes de que me diagnostique Y otro caso me formulen O me lo fabrique Díselo más Que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Somos locos en el mundo Desde el segundo en que te conocí Díselo más Que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Somos locos en el mundo Desde el segundo en que te conocí Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende De los que me causan insomnio Y el principio Mami Yo No he desovolto Pero no puedo vivir sin ti El mueca Echo Monzana Confusión Yo Jaime Baila el music